¡Suscríbete! Sí, de cierto yo te estoy aquí El show from G.L.S. Y bueno. Cuando Luke dijo Oh no, ¿qué es eso? Es la última vez que traje ¿Cómo se llama el Watt? ¿Watt, Watt? ¿Córa? Así para ponerlo. Evil Whiting Invasion illicit Ah bueno, no sé cómo se llama ¿Le aset? FLEASHET 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 Acabamos de pasar un mapa de epilepsia Todos Somos invisibles El hashtag todos somos invisibles Todos somos invisibles A ver Ahí está El mapa en el WAD está muy bueno La verdad me está gustando Ok La verdad es que a mi me gustó más De lo que creía Y eso que no es una versión final Me recuerda Este es el mapa 29 Oh mira Me recuerda Uy cuantos casos Lo que pasa es que tiene varios saltos Tenemos el 1 El 2 Después saltamos al 6 Claro solamente tiene 13 Pero saltando el 9 Tiene muchos saltos Claro se saltea muchos mapas Pero creo que el total tiene 13 Tenemos que saltando el 20 Del 24 al 30 al 29 Eres monoteca Eres monoteca Eres monoteca Vale vamos a ver Ahí está perfecto Ya cuántas soledad tiene este mapa Welcome to the boy Ok Cuántas soledad tiene este mapa Digo yo 3 2 1 5 A ver vamos por acá Uf Está lleno aquí Nada más Changun te dan Le podían dar algo mejor No? Ok Uf Anda con problemas de conexión en el Skype Ok ya está Problemas Problemas de Skype Se cayó la llamada Osea empieza a grabar y se empieza a joder Eche mamada Se cae de la llamada? No No, no se ha caído No, no, no No, no Vamos, me hubiera enterado yo Eh, pero te dan Changun no más como máximo Osea que cabrones Estoy corriendo una mandarina No, me cayó Hashtag mandarina Te acuerdas mecas? Eh, el hashtag mandarina ese fue Dios Lo peto, lo peto El hashtag mandarina fue Dios O Ricardo y Felpuz Ricardo y Felpuz Si, si, si A ver vamos por acá Es que esos hashtags son los más divertidos Osea que no vienen a cuento pero que decís tu coño Son muy divertidos Tío que no pones nada en serio Lol, coño, en serio ya tengo mi vida privada digo yo Ya, ya, es que la gente que no se que pretende Osea, lol A mi internet me la comen Osea, vengo que diga mi puño Oh mira, tiene un aspecto gris no? Los enemigos de aquí Eh, eso, gris No, estamos perdiendo color Si Está como, está perdiendo color los tíos Después de cada oleada se pierde un 10% del color Ah, ah, ya Eh, que guapo efecto, no? Actes 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 Es fácil de codear, osea Es una línea Es una línea de decorado, no? Es una línea de scripts No, ya sé ese Ah, ya sé, ah Pero mira el techo que está decorado Ya sé eso, ok, yo en eso lo sé Bueno Hablamos del techo de Derick, pero aquí no hay techo, eh Osea, es todo negro No, el techo de Derick es mil veces mejor Tu, pero como lo haces, lol? Osea, lol Pero como decoras también Como lo haces Osea, si tu miras el script que hay dentro del mapa lo puedes ver, es una línea Pero está bien decorada Pero está Ah, pero mira el techo, está bien decorada Cada vez que he cambiado de oleada, llamo a una función y le quito un 10% del color Pero mira ese techo, eh Hay de... Que ya te viene incorporada Uh, yo lo he hecho a través de una función, osea, ya te viene ya hecho Eh, aquí ya ha perdido el 10% más o sigue igual, creo que sigue igual, no? Eh, vamos a... Pues yo voy a resaltar Bueno, yo lo veo igual Es la gracia, es que activas son once oleadas, por eso acabaremos... Acabaremos en blanco y negro y vamos a aparecer en la segunda guerra mundial Y se quitará el sonido Va a aparecer un gameplay de Doom en la segunda guerra mundial Y una antigua Si, y una música de estas Si, y el video va a empezar con 5, 4, 3, 2, 1, así, a lo antiguo Si, trik, 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 y ahí corre video Es igual la gente subiendo y bajando las escaleras para pillar los hair points Es lo mejor, tío Ah, aquí, que aparecen todo el tiempo, no mames Uy, un avatar Los enemigos de Xen Como jugar Doom en la segunda guerra mundial, XD Si, tutorial 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 Uy, centauros Uy, centauros Claro Hostia, tío Que no te burles Ojo, hay centauros, esos rebotan las balas Es Lauter, esto, si Según John Titor, a todo esto, dejo aquí el mensaje Según John Titor, la tercera guerra mundial empieza el 12 de marzo del 2015 Quedan 4 días Lojo, ¿y quién dijo eso, no? John Titor, el supuesto viajante del futuro Que hacer toda la guerra de Iraq y hacer todas las cosas Ya, en 4 días entonces nos estamos preparando No, que mierda Va, si, estamos entrenando en Doom Estamos entrenando y como atacar con armas de plasma La tercera guerra mundial será en el Doom y en el Call of Duty Si, en el Black Ops En el Black Ops En el Black Ops En el Advanced Warfare En el Advanced Warfare Ah, en el Modern Warfare 3 o no sé qué mierda, ¿no? En el Modern Warfare, en el Advanced Warfare este de última moda Si, es que hay un montón de Call of Duty que ya me tienen a rato, tío ¡Oh, un Archibolas! Que, que Advan Wars, que Black Ops, que no sé, tío Coño, a mí me gustaría subir un gameplay, pero no ahora, coño O sea, tranquilos Ya, cuando pase de moda lo subimos Exacto, porque no quiero oiga la foto Mira el Doom, tus amigos, los Clinks Ah, estos, estos raros aquí Los Sabreclown Los Sabreclown, no es Sabreclown Los Sabreclown, creo Los Pejelagartos Los Pejelagartos Los Pejelagartos No sé dónde escuché esa palabra, tío Los... Los Batracios No, los Pejelagartos Es que no sé de qué mierda de nombres es Batracios creo que salió de Willyrex, ¿no? Batracios es como un anfibio, pero Willyrex lo usa como... Creo que empezó a decirlo, sí Willyrex Sí, pues... Que Lagarto aquí se le dice comúnmente a... Cualquier cosa que tenga forma de reptil De Templo de Lizarme De Templo de Lizarme El Templo del Hombre Lagarto, ¿no? El Templo del Hombre... ¿Cómo se llama? ¿Qué será? Batracios En septiembre del año pasado, y me encantó De que tuviera miniguía, pero... No he tenido... El Templo de Lizarme, ¿no? Yo le quiero hacer todas las series, pero cuando sea verano O sea, tranquilito, a mi rollo, ¿sabes? O sea, cuando sea vacaciones Wow, eso es un desmadre de plasma, que no es joda ¿A quién estamos disparando? No tengo idea, pero bueno No sé, dispara... Hacer lo que hace el pueblo Yo estoy yendo de izquierda a la derecha, todo el rato disparando Ya, y no sabemos a quién le atacamos, ¿no? El techo El techo, sale del techo Son decorados Son decorados Son decorados Están decorados Están decorados, ¿no? Dio, está la gente disparando hacia arriba, ahí Sí, todos ahí ¡Invasión aérea! ¡Invasión aérea! ¡Invasión aérea! Parecemos a OronPlay cuando le cambia el color a la webcam, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! Parece... Va... Matías, pa' el color negro a la webcam ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Estamos en el año 1946 Estamos... Estamos grabando gameplay del Doom Terminada la Segunda Guerra Mundial, empezamos a jugar Doom Empezamos a jugar Doom, porque ya... Estamos practicándonos para la... La Guerra Fría, que viene dentro de poco La Guerra Fría, sí ¡Ja, ja, ja! Que viene dentro de poco La KGB de la Rusia KGB Sí Yo voy de la KGB Yo no voy de los gringos Ya Putos capitalistas Tú eres rojo, tú eres rojo Yo soy rojo... Justo mi personaje de Doom es rojo, ¿cierto? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Es que me gusta el color rojo Hasta el Ferrari y me encanta ¡Ah! ¡Hostia tío! ¡Ah, joder! ¡Hostia tío! Que solo te gusta el rojo, coño Algunos le gusta el blanco A otros le gusta el azul Ya, y listo, o sea Que andan armando escándalo Porque ahora que te gusta un color Andan armando escándalo ¿Te imaginas, no? No, ya, es que... Una vez, por poner un skin así Entren en un... Un server, ¿no? Que estos que estamos ahora aquí jugando Doom Entren en un server y me llamaron The Doomer Cones La cosa se pone seria O sea, LOL Solamente por el color del traje O sea, esas pendejadas, ¿eh? Sí, de... No, es que justamente de por dios Sí, yo soy Marsh No te jode LOL Ya, es que... Qué gente tío, ¿no? En serio, sí, sí Es que uno hace bromas a veces que... O sea, no, no creo que hagan esto Y después lo hacen, LOL Qué gente, tío Pero hay cosas que se ven aún en color Sí Se ve un poco color todavía El portal se había colorado Es que... Es que va envejeciéndola, eh Vamos... Vamos para atrás, o sea, en el tiempo, ¿no? Sí, vamos... Creo que hay algunos de Kals, de Plasma Ahora estamos jugando... Ahora estamos jugando... Ahora estamos jugando al Doom en una tele de tubo de la segunda guerra Estábamos en 1946, ahora en 19... No sé... 35, yo qué sé Ahora estamos en 1928, o sea, ya... Ya... Ahora... Ahora nos vamos para la primera, ya Ya... Ya... Nos vamos para la primera Estamos jugando al Doom en una piedra Estamos jugando al Doom en, no sé, tío En una piedra Ahora estamos a punto de cuando Filder viola el trato de Versalles O sea... Hijo de puta Estamos en esa época, sí LOL Qué chingados decimos, no sé, tío LOL No, es que hace un poco de historia para hablar con la gente, ¿sabes? O sea... Ya, ya, ya Y después me dan dislike al video, como siempre Hay que ilustrar un poco al personal Matar a Desparry primero, matar a Desparry primero, por favor A Desparry Sí Venía en color y de pronto se puso así... Más... Blanco y negro Desparry... Hostia, Desparry me ha pegado una... Una torta Te ha pegado un tortazo, que flip Oeste, Matías, esto para el video te queda de puta madre Ya sabes Queda muy guay, arrancamos en color, todo bien Y después, ahora veo blanco y negro Ya está muerto, ¿no? Qué guapo este mapa, eh, qué guapo Me encanta este mapa Yo grabé los mapas más radicales Vale, es verdad, que se lo ha muerto... Yo grabé los mapas radicales ¡Hala, ha matado, tío! Sí, sí Eh, creo que guapo este mapa, pero me ha gustado mucho A por el jefe Último oleada, ala A por la pu... Entrar al portal Entramos Entramos Vemos que la gente de epilepsia y no le den dislike a tu video por eso Igual le dan dislike por todo, tío Son una gente... Le dan dislike por cualquier cosa No, la gente... No, si... ¿Qué más da? Que les peten, tío Yo voy a seguir divertiendo Yo voy a seguir divertiendo Ya, que les peten el amor O sea, subo, pero... Igual son videos de hace tres meses Son videos ya viejes A los orbes A los orbes Están ahí arriba ¿A los orbes? Los amarillos, esos Bueno, o sea... Bueno, o sea... ¿Disparan rayos los orbes o qué? Sí Mierda, acabo de escalar el jefe Es que YouTube, la comunidad se ha ido empeorando, ¿no? Con el tiempo ¿Dónde está? ¿Dónde está el orbe, esto? La comunidad de 2010, 2011 era mejor, digo yo No sé Tener cuidado de que las torres también disparan de vez en cuando Esto... Esto ya parece en LOL Esto parece en LOL Entiendo La de... La de... Esto ya parece en LOL Has destruido una torre Has destruido una torre Recibe no sé... Cuántos puntos, ok Vale Ok, anda con problema de la llamada otra vez Oh, está bien, ya No, anda con problema de la llamada, ya sabía yo Cuando se queda todo en silencio Es porque ya Problema de la llamada, papito Ok Ok Pero que jefe tan raro, ¿no? Bueno Vamos a hacer lo que podamos por acá Ok, no se destruye eso todavía ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Qué jefe tan raro, ¿no? Digo yo ¡Qué jefe tan extraño! Ok Terminamos GG Todo bien Trece minutos Bueno, uno más Uno más Celeste y Surgo No No se fue Ok, anda con problemas la llamada Uff, este mapa no sé qué onda Este es el 1 Oh, bueno Grabamos el último Y el primer mapa en este gameplay O sea, miren qué curiosidad Qué curiosidad tan curiosa Vale Ahí está, perfecto Qué pedo, se cayó la llamada Ok, un momento Ey Me escuchan Vale Uff, se cae la llamada cuando estoy grabando Bueno, qué cosa, ¿no? Bueno, en este gameplay vamos a grabar el último mapa y el primero Qué les parece Qué guapo, ¿no? Eh ¿Quieres intentar con TeamSpeak? Eh, explícame ¿Con TeamSpeak quieren intentar? Espérate que termino de grabar, digo yo, no sé Bueno, yo quiero terminar de grabar antes de cambiarme, si no pauso otra vez Ah, pues Ah, pues Ah, pues Es que es el problema de la diversidad de la comunidad de... Eh, se le ande un poco el tipo de... Que en otro Está muy mal Uff Se metieron en el server que yo creé Y en el server que creé No habían dicho nada malo Hasta que apareció un obituario en español Y empezaron a decir Mexi-What Igual la gente Y se empezaron a salir 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 En el... En el zombie ese Zombie ese Por el mero O sea, de estar en español Gente Ya, qué gente, ¿no? Qué gente Mexi-What Y los tachitos de mano Los... Esos deben ser un poquitillo Ratistas, eh Ok, a ver un momento Cómo de... Bueno, volvemos ahí Que vamos a continuar Ay, Dios mío Uff, cuantas interrupciones ahorita Se me va a despasar todo el audio, no mames Bueno, no importa No mames No mames más Bueno, no creo, igual y no Bueno, es que también no toda la comunidad es así Pero una gran parte es así ¿Cuál? ¿Del Sandronum? Sí ¿Del Sandronum? Sí, sí, sí No toda, no toda, pero mucha Ah Mucha gente es así, es racista Jode por cualquier cosa, quejosa, racista Ay, eres un pinche racista Eres un racista, cómete un pan No, cómete un pan Eh, anda muy mal el Team Speed Yo creo que después, bueno, primero quiero terminar de grabar Después podemos ir al Team Speed, ¿no? El TSP Anda muy mal este Sky, digo, ahora De hecho, a mí me sirve más el Team Speed El Team Speed andaba bien últimamente No sé Es porque hay demasiada gente No, y además de que Monster Kondo no usa Skype ¿Cómo se llama? Skype Entonces, a lo mejor Pero sí, sí tiene y no lo usa O sea, LOL Sí tiene, sí tiene Dijo que tenía, no sé Extraño A veces sí, Monster Troll se anima a entrar Monster Troll Oh, LOL LOL Ok, a ver, vamos a tomar esto ¿Dónde hay más enemigos? ¿Oye faltan? Que no sé, bueno Perdón este mapa que tuve que salir un poco No va a estar completo, no lo voy a mostrar Pero bueno ¿Un moco dijiste? LOL, un poco dije Me escucha cualquier cosa Un poco, un poco bastante Un poco bastante Ey, se me lagueó ¿Qué pasó? Vale, ahí Está muy lagueado esto, ¿no? Azul, por favor, quédate hasta el acceso Uy, los changungui verdes Eres comunista Matías es comunista Uff, me hicieron mierda Matías es comunista No, yo no Yo nunca hago chistes así Igual me dan dislike, tío Yo no entiendo, macho La gente se toma muy en serio todo Tranquilo Ya, y de a mí no sé qué Si ni siquiera hago chistes así Pero bueno Se toma muy en serio el sarcasmo Dejamos También, también Oye, ¿y qué pasó con... Numser también se fue? ¿O también lo votó el TeamSpeak? No sé, llame a todos Igual y se fue Numser sin saludar Ni nada ¿Eh, Warzol se fue? No, no sé Warzol el que se fue Ah, ya se fue Warzol Ah, con razón Ya, sin saludar Ni nada Mi madre, tío En serio A 8 de marzo ya, tío Es que... Ya se pasa el año, ¿no? Rápido Epic Win Rapid En tres meses estoy subiendo al templo de Lizard Men, tío En tres putos meses Epic Win Rapid No Joder, tío Qué rápido, ¿no? Se pasa desde el tiempo Digo yo No, ya, demasiado Sí, mucho Epic Win Rapid Es muy bajo ahí En la boleta A ver, ¿qué tal? Ok Muy bien, eso es que tuve que salir, ¿no? Sí, eso es Pero bueno Eh, ya somos poquitos Somos cuatro, ¿no? Bueno Termino de jugar este y voy a... Voy a cortar la grabación Después de grabar este mapa Y... Y no, tampoco está... Y no me afeite y parece un puto vagabundo Yo... Yo me afeite el otro día, hace poquito Que... ¡Uy, mierda! Hace poquito me afeite Epic Win Rapid Epic Win Rapid Epic Win Rapid Epic Win Epic Win de este en Platín No sé qué más inventan Algunas cosas Pues... A mí me encanta, o sea, como habla el puto Mexiverga Es que es muy gracioso como hablas, tío Sí, lo que habla no importa una mierda Pero es que... ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Sí, eh... Suscríbete al dios de dioses, Mexiverga Epic Win Maxiverga Yo soy el titán... El titán de titán El titán de titánín El titán de titán, ¿no? Entonces yo los dejo al rato que voy a... Voy a comer y ahorita voló Vale, voy a ir conmigo Vale, vale Vale, vale, vale No mames, más ¿Cuánto voy? 19 minutos Bueno, está bien, no pasa nada Yo grabé 25 XDS Ok Yo grabé este mapa y ya después Muere, pinche... ¿Qué es un Annihilator? Yo me siento como el pene bien duro Es una cosa O te sientes como Prepucioman Uf, en serio, eh Ah, ¿cómo aguanta ese hijo de su madre? ¿Qué son esos? ¿Cómo se llamaban estos? Que no me acuerdo Piri, 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 piri Ok Warzor se va sin despedírselo No Es costumbre de él Sí Epic win rapidín A ver Muchos dark win por acá Wow, qué posición tan incómoda que ponen estos enemigos aquí Tío Tío Tío, solo subes Doom Y estamos trayendo un poco Doom últimamente Bueno, yo últimamente estoy trayendo un poco más Pero bueno, es mi canal y traigo Doom Esta semana traje 3 de Doom Ya, son otros canales y subimos Doom si queremos Y listo 4.587 vídeos de Doom Y listo Y ya está Si se quejan a la más Doom, ¿verdad? Tengo el reto desde que llegué a YouTube a hacer una lista de revolución con 500 vídeos de Doom Ya Yo no sé cuántos tendré de Doom, pero creo que tengo más de 500 Sí, pero digo una lista solo de revolución de Doom Ya, todos Doom Pero gameplay sin contar los Outras y eso Claro, claro, claro Yo no sé cuántos tendré de Doom, pero tengo muchos Pero bueno, me gusta el Doom y quiero subir Doom Y si se queja la gente, bueno, más Doom Pero bueno, a mí nadie nunca se me quejó Digo, tonterías, ¿no? Pero bueno, por si alguien se quiere venir a quejar, digo yo Ahí en la habitación donde tiene un vidrio o, bueno, un espejo en la parte de abajo en el suelo Y se me van hacia arriba y hay una mujer con un seno cortado Tiene una cortada en la teta Ah, de hecho ya vi ese cadáver en los mapas de Heklon, que pone muchos cadáveres, ¿sabes? Ahí ¡Oh, no! Sí ¡Wow, cuánta gente acá! Sí, sí, puso uno de esos cadáveres No sé por qué pone tantos cadáveres, ¿no? Pero bueno Es muy, es muy... Es muy morboso, ¿no? Es necrofílico No ¿Qué? ¿Cuánta gente acá? ¡Dios! Ya me ha actualizado Sandron Eh, creo que en nuestros videos van a durar más o menos lo mismo, LOL Voy 22 Y ya casi terminó Ah, pero qué lag tengo Hay un chungo chango del chango de la... ¿Qué mierda? Un chungo chango Eh, ¿qué le pasó a mi...? Un chungo chango Chungo changuito Ah Chungo changuito Eh, quieto Quieto Ah, me mataron La canaca La canaca Oh, BFG, cómo no te vi ¿Hay alguien conectado a... Al Watt este? ¿A qué Watt? ¿Gol versus Zeoman? Al sitio de Dammit este Ah, sitio de Dammit Tengo que terminarlo Igual mañana, domingo, lo grabo Tenía pensado grabar sitio de Dammit Ah Tú tienes suerte Porque tienes pocos videos, digamos, hechos Yo tengo tantos que no puedo hacer nada ahora mismo O sea, pero bueno No me importa O sea, lo subo Lo subes ahí cuando quieras, ¿no? Cuando puedas A mí me gustaría que subas Bueno, ya tú subirás cuando quieres Pero Lasting Life estaba muy bueno A Lasting Life, sí, sí, cierto Que yo me divertiría mucho con eso Ya, sí Sí, ahí tranquilo, ¿no? Lasting Life me suena Pero no sé No, no estoy seguro Ese que te ponía todo oscuro Que te ponía todo los más pasos oscuros Sí, ya me acordé ya ¿Dónde está ese de la teta? Sí, que te salía el Flesh Wizard Y bueno, ya sabes ¿Dónde está el vidrio cort... El vidrio en el suelo El cadáver del medio tiene una teta cortada A ver Ya, era... 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 Era Ted, LOL No, mentira Era el Teta Era el Ted, LOL El cadáver del medio Donde está el vidrio ¿Qué falta ahí? Creo que fue un Dark Game Ah, no, faltan aquí, mira ¿Esta era la última oleada? ¿Ya había jefe o qué? Ya no sé dónde está la habitación Ya está, LOL ¿Qué pedo este mapa? ¿Qué hay? ¿Qué rápido? Ok Uh, ganó ese... Rosa María ganó Rosa María, no mames Rosa María Ok Pues bueno, lo voy a dejar hasta acá Que ya está bastante bien Así que bueno Grabé el mapa 29 Bueno, que sería el último Y el primer mapa O sea, miren qué cosas, ¿no? ¡Ey! ¡What the fuck! Ok, bueno Lo dejamos hasta acá Muchas gracias por ver Hasta otra Adiós Nos vemos Adiós Adiós